Bueno, pues una vez más, y con motivo de la fiesta de agosto, como una actividad más de la fiesta, pues aquí presento otra de mis colecciones. Ya sabéis que soy un amante del coleccionismo y presento otra de mis colecciones, esta vez relacionadas con los árboles, con los cromos, con los recortables, como aquí se ve. Ahora vamos a ir viéndolo un poco, paso a paso, para ver algunos detalles y son sacar, pues, algunas cosas que a lo mejor a simple vista no se ven. La colección de cromos, que aquí vemos expuesta, se compone aproximadamente de unos 120 álbumes de distintas épocas y distintos años. Los más antiguos que tengo aquí son de los años 30 y de los años 40. Este concretamente, Curiosidades del Universo, que era patrocinado por la Casa Nestlé, por eso vemos aquí el logotipo de la lechera, que era de la Casa Nestlé. Este concretamente está fechado en diciembre de 1933. Es un álbum de variedades con cromos dibujados muy bonitos, como aquí se ve. tenemos también este otro de Pinocho, de la película de Pinocho, que es de los años 40, con dibujos también muy bien conseguidos, donde sus dibujantes, pues, hicieron un gran trabajo. Además, la portada, solamente la portada, ya tiene mérito. Aquí ya entramos en álbumes de los años 50. En los años 50, ya empezábamos a ver álbumes y cromos relacionados con películas de aquella época. Concretamente este que tengo aquí abierto era de la película Sisi Emperatriz, que fue muy famosa en todos los cines de España. Aquí tenemos, por ejemplo, otro también de Marcelino, Pan y Vino, que este no está completo, pero también tuvo muy buena aceptación. Son los cromos en blanco y negro. Tiene esa peculiaridad. Este otro de Bambi, que también eran unos dibujos animados. Mira qué portada bonita tenía. Pues este también está completo y eran unos álbumes y unos cromos que les gustaban mucho a los niños. Pasamos a los años 60, donde quiero destacar sobre todo este que está aquí de vida y color, que es el que da nombre a la exposición. Y porque este fue en esa época uno de los árboles más comunes y más coleccionables. O sea, era raro el niño que en la década de los 60 no coleccionaba el álbum de vida y color. Luego los había también ya como en esa época la televisión ya estaba muy en activo. Por ejemplo, de Bonanza, una serie que estuvo mucho tiempo en televisión, la serie Bonanza. Eran, digamos que dibujos de la propia serie de televisión. Esta de Rintintín, también fue muy famoso. Que también lo había en TVO. Pero este álbum concretamente es de dibujos animados. Rey de Reyes, que fue una película muy famosa. Estos son todos fotogramas de dichas películas, con una gran claridad y con un gran colorido. Todos estos álbumes, pues para mí, tienen mucho valor porque no es como ahora que cogen un ordenador y lo hacen todo en un momento. Antes, como todas las cosas, tardaban lo suyo. Aquí tenemos que destacar también este de Isidro el Labrador, que fue una película muy famosa y que va relacionada con nuestro patrón San Isidro. Aquí tengo también este otro de Astros de la pantalla, también de los años 60. También son fotocromos muy muy bonitos, donde podemos destacar algunos artistas de aquí de españoles. También, aunque hay muchos extranjeros, pero también los había aquí de España. Por ejemplo, tenemos aquí a Rafael, tenemos aquí a Marisol, o sea, pues los famosos que había en aquella época. En esta parte, pues vemos los álbumes de la colección Danone, que iban relacionados, como pone aquí en el cartel, pues con las series de televisión, de dibujos animados, que había finales de los años 70, principios de los 80, y que dichos cromos, pues venían con los Danones. He considerado importante poner también precisamente los vasos de aquella época, los vasos de Danone, que son distintos a los que había ahora. Aquí podemos destacar este de Marco, que fue una serie muy famosa, seguida por muchos niños, y que a todos nos gustaba. Hay algunos más, de la batalla de los planetas, hubo ordenación.